Roben, Roben, ¿qué me puedes hacer con estas tortillas? A ver, creo que se me ocurre. ¿Y la paleta para qué es? No, esto es para mí. Bueno, pero me ayudas a cocinar. Órale, vente. Tomate. Pebolla. Va para afuera. Tortilla. Te toca. Así más o menos. Va para la licuadora. Sal. Y pimienta. Chorro de agua. El aguasquillo hidratado. Ajo. Y licuamos. A ver, ¿la quieres probar? Sí. Está bueno. Paleta. ¿Qué necesidad? Freímos. Y va para adentro. ¡Que chille! Sal. Y pimienta. Van para afuera. Ahí está. No, si estoy bien. Ay, yo no me corté. ¿Sério? Sí, hay sangre. ¿Alguien más había cortado? De invitados, no. Inauguración. Yo sabía que esto iba a pasar. Freímos la salsa. Quería probar. ¿Cómo en arroz? No, sí, si metes el dedo ahí, me lo llevo. ¿Por qué no me llevas a mí? Se acusa rojo y todo. El sol. Unos frijolitos. Una calentadita. Nuestra salsita. Algo bien. Ponemos los chilaquiles. La carne asada. Cilantro. Un poquito de cebolla. Un poquito de crema. Terminamos con quesito. Oye, ¿y los frijoles? Ah, espérame. Coronamos con nuestros frijolitos. Cerramos. ¿Qué tal? Y le damos una última selladita. Está estúpido. ¿Te ayudo? A ver. Ya. Va para afuera. Ya. Está bueno. Está bueno.